Y que pasa chicos sean bienvenidos nuevamente a mi canal y pues el día de hoy estamos cayendo aquí en peak como lo están viendo ya que pues aquí es uno de los lugares que más me gustan ya que cae bastante gente y así hay de kills a lo loco así que pues bueno como ven traemos una muy buena armita y también esa escopetita que en realidad revienta bastante y como lo han visto en el título de este vídeo el día de hoy les voy a enseñar el nuevo pase de élite que se aproxima en el mes de enero si chicos así como lo acaban de oír así que pues bueno ahora vamos a reventar este compadrito a ver que lo reventamos ojo que esta arma no es tanto de distancia pero pues lo pudimos reventar y pues bueno como les digo les vamos a enseñar el pase de élite de enero ya que pues se vienen bastantes cosas al juego y también ya tengo el pase de élite de febrero así que pues bueno si tú eres primerizo en este canal te invito a que te suscribas en serio suscríbete al canal activa tu campanita ya que se vienen bastantes cosas a fin de este año por favor apóyame bastante y también si quieres me puedes escribir el nombre de pues tu tu id como quien dice me puedes escribir tu id para yo poderte agregar y así jugar pues ya sabes que a mí me gusta a veces jugar con suscriptores y yo agrego a toditos para que se arme chido la balacera salas privadas lo que sea pero hacerlo todo en la noche ya que es cuando yo si puedo estar jugando este jueguito así que pues bueno te invito a que le des like a este vídeo suscríbete si todavía no lo estás y como te digo activa la campanita y también dejo un comentario muy positivo en este hermoso canal así que vamos a reventarse compadre y ahí está bueno que más les iba a contar bueno ahorita les voy a enseñar el pase de élite de enero chicos la verdad que yo estoy sorprendido a mí en realidad me gustó bastante no sé qué tal les vaya a parecer a ustedes así que pues bueno ahorita mismo se lo voy a mostrar nada más que déjenme ver a este compadre vamos a matarlo a ver compadrito a ver aguas que no le pego a ver vamos a pegarle la pura maceta a ver no no le doy a ver chicos ahora sí ya no ajá no no le pude pegar pero pues bueno lo importante es que lo mate así que vamos a ver el otro que está por acá a ver vamos rápidamente a ver dónde estás compadre no la neta no sé ni dónde esté pero entonces vamos por otro que está acá arriba vamos a ver si lo podemos matar también así que vamos rápidamente a ver compadre dónde estás compadrito a ver compadre bueno vamos rápidamente para acá chicos la verdad que que no sé ni dónde se esconde la pura maceta ay no otra vez vamos rápidamente para allá a ver estos compas creo que son bots o no sé la verdad no entiendo pero pues bueno vamos a reventarlo a ver compa vamos a darle ahí está en la pura cabecera muy bien que le pegamos en la maceta así que pues bueno ahí va el otro también se fue para la lobby chicos así que pues bueno vamos a ver qué tienen los compadritos así que vamos a ver bueno pues no tienen nada al parecer no tienen absolutamente nada así que pues bueno yo pienso que vamos a proceder ahorita en enseñarles completito el pase de élite la verdad que yo a mí nunca me gusta estar trayéndoles mentiras al canal yo la verdad les traigo lo más confiable así que ahorita se los voy a poner chicos nada más espérenme así que vamos a matar a el último que puede estar por acá a ver vamos a ir rápidamente vamos a ir rápidamente a ver si lo encontramos pero también yo me gustaría que ustedes me apoyaran chicos apóyenme dejando este gran like en este vídeo por favor es lo único que yo les voy a pedir que me apoyen con ese gran like suscribanse al canal si todavía no le están ya que yo les voy a traer el mejor contenido chicos y van a ver que al rato en la noche tal vez suba filtrado el pase de élite de febrero que es algo parecido al de hip hop la verdad que está muy chido chicos yo se los recomiendo que me apoyen dejando su gran like y suscribanse chicos suscribanse por favor que estamos a muy poco de los 100 mil suscriptores y como lo saben que a mí me encantaría llegar yo la verdad que estoy fascinado con esa cifra ya que yo la verdad he batallado bastante para poder llegar casi a los 91 mil suscriptores y mero no llego chicos así que por favor apóyenme estoy aquí atrapado ya que dos bots me tienen agarradísimo así que vamos a darle a este compa en la pura maceta a ver compadrito ahí está que le pegamos en la pura maceta chicos y pues bueno así que vamos a reventar a este otro bot que me tenía acorralado a ver qué pedo este compa está corriendo de mí a ver es una mujercita así que vamos a ir rápidamente por ella a ver amiguita vamos a darte en la pura maceta a ver le gerramos el primero el segundo también el tercero también a ver aquí estoy usando preciso en mira la verdad que yo no sirvo para pegar con eso en serio yo no sirvo para pegar con el preciso en mira pero por defecto pues ya lo hubiera matado verdad pero es que ahorita quise yo poner preciso en mira la verdad que es muy difícil pegar y quiero pegarle solamente en la cabeza pero creo que no puedo a ver a ver amiga no no le doy no así no la voy a matar nunca así que a ver bueno vamos a darle no es muy difícil la verdad es muy difícil pegarle a ver vamos a ver si viene para acá al parecer me quiere llegar a rushearme así que vamos a reventarla a ver ahora sí amiga ahí está no como ahí sí le di en la cabeza chicos qué pedo a ver vamos a matarlo ahora sí a ver ya ya por favor ahí está ya ya teníamos mucho tiempo amiga no otra vez no a ver este ya es el tiro definitivo chicos a ver amiguita ya estás muerta puta madre ahora sí ya ahí 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 está chicos por fin lo reventamos por fin que la reventamos ya después de tanto bla y bla ahora sí les vamos a mostrar el pase de élite de enero así que pues bueno vamos a reventar este compadre antes que nada así que vamos rápidamente a ver compadrito a ver ahí está que está reventado así que ahora sí les voy a poner el pase de élite en pantalla hoy día we escape losing all of our faith we can't live this way feel me slowly fade away feel me slowly fade away es just can't really seem to stay Como acabaron de ver ese es el pase de Elite de Enero chicos La verdad que no sé qué tal les parezca a ustedes Pero pues a mí en lo general creo que me gustó Está muy bien para hacer el 2020 para empezar el año Yo creo que es un muy buen pase de Elite chicos La verdad que a mí me encantó Y como les digo Si es primera vez que tú ves uno de mis videos Suscríbete al canal por favor Ya que quiero llegar a los 100 mil suscriptores No saben lo bonito que siento de ver esa cifra en otros canales Y la verdad que a mí me encantaría Me encantaría la verdad llegar a esa cifra chicos Así que se los agradecería bastante Si tú me apoyas compartiendo el canal con tus amigos Si tú me apoyas dándole like a los videos La verdad que te lo agradeceré bastante Y si comentas también y me dices Que eres de los que me apoyas bastante Si tú me lo dices la verdad que yo te agrego chicos Bueno yo agrego a todos La verdad que siento bonito ver esa cifra De los 100 mil suscriptores Y yo no poder llegar La verdad que pues es muy difícil Por eso le estoy echando ganas día con día En este mes para ver Si pues puedo llegar a los 100 mil suscriptores Y así traerles uno de los mejores sorteos Que pues puedo traer en mi canal A lo que está a mi alcance la verdad A lo que está a mi alcance Es lo que yo les quiero traer Así que pues bueno Vamos a ver dónde está Los últimos compañeritos Como ven acaba de caer Hay una cajita Así que pues bueno A ver creo que Que qué vamos a hacer chicos A ver qué vamos a hacer La verdad no sé ni para dónde tirarle A ver yo creo que A ver aquí me estoy viendo yo La verdad yo estoy muy suculento Muy guapo Muy guapote Así que pues No sé la verdad ni para dónde tirarle chicos Así que vamos a visitar mejor Todo el lugar de aquí que nos queda Para ver si podemos encontrar Al último compañero A ver vamos a ir rápidamente Para acá chicos Vamos a ir rápidamente A ver Vamos a ir a ver Qué tenemos ahí en la En la cajita En el airdrop La verdad que ya no me acuerdo La verdad Para qué les digo Creo que si se llama así Si no corrigenme los comentarios Así que vamos a ir rápidamente A ver si me encuentro Un lanzapapas chicos Vamos a ir rápidamente A ver si me lo encuentro Y así poder matar De una manera pues Algo épica Al compadrito Así que vamos a ir rápidamente Vamos rápidamente Y espero Y esto en lanzapapas A ver no Pero si tenemos el casco Nivel 4 Que ya tenía bastante Que no lo veía Así que pues bueno Ese es el punto más importante De aquí Así que vamos a ir rápidamente Para acá arriba A ver Vamos a ir rápidamente Para acá arriba Para ver si encontramos Al último Alconcito A ver A ver Espérense Estoy viendo Hay un compadre Qué pedo Qué estás haciendo ahí Compadrito A ver Vamos a ir rápidamente Por el aguas Que corre Yo le quería dar una cabecerita Pero pues no se fue Para la lobby Así que vamos a ir a buscarlo Que es lo que yo pienso Que él quiere Que nosotros vayamos a buscarlo O a ver aguas Ahí está Medio apendejándose Así que vamos a reventarlo A ver compadre Tú ya estás muerto Así que vamos a aplicarte El por defecto A ver Que ya te reventé Compadre Ya te reventé Así que no queda Nada más que decir Dale like A este video Suscríbete Si todavía no lo estás Y deja tu comentario Positivo Así que pues bueno Yo soy Oscar Jan Y nos vemos En un próximo video Adiós cracks